Hola, buenas tardes. Vamos a empezar la sesión de hoy. No sé si estábamos ya grabando por ahí. No veo dónde está Álvaro. Espero que sí. Bien, y nada, para la charla de hoy hemos traído a una de las más expertas en sectas de España que tengo el gusto de conocer, quizá la segunda persona con más experiencia en tema sectario que conozco, que es Laura Merino, que es, aparte de ser psicóloga general sanitaria, está especializada en grupos de manipulación psicológica, es decir, sectas, en radicalización psicológica, y es miembro de la International Cultic Studies Association y colaboradora de RedUNE, que es la red de prevención del sectarismo y abuso de la debilidad, es decir, un grupo de apoyo mutuo para gente que ha llegado con este problema, del que ella nos va a hablar sobre todo en base a su larga experiencia con varios tipos de adeptos, varios tipos de grupos y, bueno, el trabajo que ha hecho con ellos. Así que, sin más dilación, os dejo ya con ella. Un aplauso. Vale, es que tengo muchas cosas que coger. Vale, ahora os cuento por qué, ¿vale? Porque me he obligado a hacerme como una chuletilla de lo que tengo que decir, porque me voy, me voy, me voy, me voy y ya no vuelvo. Yo no estoy muy acostumbrada a divulgar y no separarme. Entonces, un poquito para que me diera tiempo a contaros todo, pues cada transparencia va a tener su objetivo de compartiros al final lo que es una experiencia personal, laboral. Sí que es verdad que, presuntamente, todo lo que se diga aquí de los grupos que voy a nombrar, pues bueno, pues es presuntamente y sobre todo la mayoría presuntamente porque yo he llevado casos, que yo creo que lo que hay que dar aquí importancia y relevancia es a quién ha vivido esto, no quién habla de esto y quién lo ha leído, sino quién lo ha vivido. Yo llevo más de 12 años viendo pacientes que están o bien familias afectadas porque algún familiar está implicado en la secta o bien directamente adeptos, ¿vale? Bueno, vamos un poquito, muy brevemente, porque lo ha hecho muy bien Emilio, ya me podéis encontrar en las redes, bueno, no soy yo muy twittera, no soy muy trabajadora en twitter, pero bueno, ahí intentamos hacer una labor para dar a conocer grupos y dar a conocer cómo funciona. Y luego, importante, las dos asociaciones con las que colaboro, ICSA, es a nivel internacional, si alguien a nivel profesional está interesado, ahí hay una fuente infinita de saber, de profesionales, de artículos, hacen un congreso anual al año muy interesante. Y luego estaría Redune como esa asociación que aglutina familiares y gente que se esfuerza mucho por denunciar, entiéndase, a nivel de dar a conocer todas las movidas que los grupos nos traen aquí en España. Vale, a ver, hemos quedado en que vamos a hablar de mitos, falsas creencias y errores, ¿no?, que se tienen conceptualizados. Antes ya me preguntabais cuál es el estrella, pues bueno, el estrella es que después de oírme hablar a mí todo el mundo me dice, bueno, pues si lo ves así, todo es una secta, ¿no? Todo lo que es grandes compañías, la educación, la política, los medios de comunicación, después de oír una charla como la mía, pues tienden a decirme, venga, pues entonces todo es una secta. A ver, toda relación tiene un grado de influencia, eso sí que es verdad, y como influencia, pues si entendemos influencia por manipulación, pero creo que está en un continuo, ¿no?, de grado. Una cosa es influirte y ponerme colonia para que mi novio me vea guapa y otra cosa es influirte para que dejes de comer, dejes de pensar, dejes de defenderte. Creo que la gente que al final tiene este concepto de que todo es una secta, lo que acaba ocurriendo es que no tenemos muy bien conceptualizado que es una secta. Eso creo que también es culpa, bueno, culpa, culpa entre comillas, aunque la comunidad científica no lleva tantos años estudiando este fenómeno. Y no hay mucho consenso en muchas cosas, como por ejemplo una muy fundamental, que es el concepto propiamente. El concepto de sectas es cómodo, lo utilizamos entre nosotros, porque, bueno, el que ya tiene un poquito de cultura sobre el tema, pues ya sabemos de qué hablamos, pero es bastante erróneo. Mirad, yo he intentado no hacer una charla ni muy académica ni cero académica. Me la podéis pedir, os la facilito por si queréis consultar. Yo he puesto aquí muchos artículos que intentan estudiar este fenómeno desde el rigor científico. Tenemos una gente valiosísima, que os hablaré continuamente, haré referencia a ellos, Carmen Almendros, por ejemplo, es una profesora de la Autónoma de Barcelona, compañera amiga, que está en un grupo que se llama Invictus, luego os pondré más referencias de ellos, que hacen muchos estudios. Y ellos han llegado a una taxonomía de las sectas que intentan definirnos qué es una secta. Yo cuando veo una secta tengo que saber qué características cumple, verlas y las cumple y digo, pues esto es una secta. Pero luego también lo que está cada vez más intentando la comunidad científica es llegar a un concepto. Y aquí viene el esto menos, esto sí, pero bueno, secta no, ¿por qué? Porque secta, el propio concepto de secta es escisión de una religión. Todos sabéis que Jesús y sus discípulos fueron la secta de los nazarenos, porque Jesús era judío y se supone que fue una incisión de ese judaísmo que conformó el cristianismo. Y durante un tiempo, hasta antes de considerar esa religión, pues se consideró secta, con lo cual no tiene nada negativo ni priorativo. Por eso durante mucho tiempo se ha hablado de secta destructiva, siempre se le ha puesto este adjetivo. Ya es muy interesante porque lo que vemos es que lo que es malo es lo que hacen, no lo que piensan. Yo en esto me pongo muy pesada. Uno puede creer cosas muy, muy, muy raras, pero no tiene por qué ser sectario. Y esto veo que, sobre todo en internet, hay mucha ligereza. De, ah, qué tontería cree, es que este es sectario. Pues no, ¿vale? Puede ser muy raro, pero no. Entonces, los conceptos que actualmente más se utilizan son estos. Grupos, olvidémonos de religión y ahora hablaremos de algún mito que lo explicaré, de manipulación o abuso psicológico, de influencia y de vida y de persuasión coercitiva, serían los conceptos que más se utilizan actualmente. Espérate, con tanto paso, paso. Ahora, a ver, mirad, el artículo este que os muestro aquí, al final llega a una categorización de lo que es importante. Y es que los grupos de persuasión coercitiva, de manipulación psicológica, lo que se caracterizan es por contar con una serie de estrategias y de acciones sostenidas en el tiempo sobre el adepto, produciéndole a este dos cosas. Una, una total dependencia del grupo, del líder y del discurso y una total irracionalidad, pero no solo en el argumento, sino en la capacidad hasta de defenderse. Tener en cuenta que son personas que van a sufrir lo que no está escrito, o sea, abusan de ellos muchísimo y no tienen capacidad de decir no. No solo a, no, la tierra no es plana, no, no, no saben defenderse, no saben decir no a no comer, a no beber, a condicionar su vida sexual. Con lo cual, hay una completa anulación de la personalidad y los psicólogos a veces hablamos la implantación de una personalidad sectaria, que es con la que la familia al final se enfrenta y es la que es difícil de manejar, ¿vale? Bueno, no quiero enredarme, pero bueno, estas estrategias de aislamiento sí que las quiero resaltar. Control y manipulación de la información, control de la vida personal, abuso emocional, estos serían como los títulos. Y luego nosotros lo que sabemos es cada grupo cómo hace esto, cómo hace el abuso emocional. Pues llamándole tonto a todas horas, que parece una tontería, pero sí que afecta y sí que lo hace, ¿no? El control de la información, pero si está ahí internet, ya, pero es que lo carga el diablo, ¿sabes? Y transmite energía negativa. Todo eso son estrategias que poco a poco se van sirviendo y que son de las que se sirven para influir negativamente. ¿Por qué quiero resaltar también esto? Una, porque nos ayuda a configurar lo que es una secta. Si no sabemos responder a esto, no podemos decir que un grupo es una secta. ¿Y qué ocurre? Esto no te lo enseñan, ni porque vayas allí al chiringuito donde está. Esto solo lo vas a saber si has vivido la vida de la secta. Por eso yo me empeño en escuchar a los adeptos. Hay que escucharlos, que son los que te van a hablar de por qué tu hijo cree como cree. Porque le afectan del modo que le afectan. Y una cosa que para mí es muy útil es para ayudar a un adepto. Que esto luego lo veremos un poco más adelante, ¿no? Pero yo me adelantaré en algunas cositas. Para ayudar a un adepto tú no puedes decir, estás toto, que te ha comido la cabeza, que estás en una secta. No, tienes que ayudarle a entender estas estrategias de manipulación. No las ideas absurdas que le han hecho creer, sino cómo han vencido su personalidad, cómo lo han roto. Y también os digo, yo que llevo muchos años, que el adepto tiene que estar preparado. Porque no a todos los adeptos les entras y les hablas y les dices. Y por desgracia necesitan un tiempo de haber vivido en el grupo. Y de ellos mismos siempre te dicen, yo lo veía, yo me daba cuenta. Yo no decía nada, pero eso se queda ahí, eso se queda ahí. Cuando el adepto ya lleva tiempo, que se le va quedando ahí, es más fácil que le podamos exponer a esto. Y acepte o vea o se rompa. Pero ya os digo que la intervención con ellos nunca es directamente. Luego si me da tiempo os cuento un poquito. Segundo mito, pues sí que es muy fácil de reconocer. Si es que eso es lo que digo. En Twitter todo el día está hablando la gente, esto es una secta, esto es una secta. Qué fácil es de reconocer. ¿Sí? ¿La reconocéis? Se ven poquito. Me hacía ilusión hoy tener esta transparencia y os voy a contar por qué. Porque yo doy charlas normalmente en universidades, psicólogos muy jóvenes, 20, 19, y no me reconocen a nadie. Y eso me hace sentir muy mayor. Y como aquí yo sabía que hoy íbamos a ser todos boomers, pues no me podéis fallar en ninguno. Lo malo es que no se ve bien. Pero bueno, la idea de la transparencia es... Bueno, este sí que, aunque sea por el pelo blanco, ¿no me lo reconocéis? ¿No? Qué pena. Muy bien. Va a premio para el que lo reconozca. Sí, sí. Este es una pena que no se ve bien. Felipe González, este, este es los más mayores, ¿eh? Si digo que es mexicano es que lleva unas raras, unas gafas, lleva unas gafas raras. Ella, cantante de los 80, muy famosa. ¿Sí? Bien. ¿Estos? Exacto. No, a su padre, ojalá. No, no. A ver, la idea es, todos estos son gente famosa, ¿vale? Que validan imágenes que son muy importantes, porque todos están validando, algunos yo creo que con conocimiento y otros no. Evidentemente, Madonna, si no sabéis quién es este hombre, lo está chuchando mucho, ¿no? Yo os he puesto el nombre del grupo, se llama Kábala, como ahí lo veis, yo lo voy poniendo pinceladas, que a lo mejor no tienen que ver, pero para que veáis cómo funcionan. O sea, Kábala, si yo digo Kábala, todo eso suena. No, no, la Kábala, a todos nos viene un libro religioso, así tipo Biblia, ¿no? Pero fijaros que es Kábala con K, con dos B y H al final, la Kábala de toda la vida no se escribe así, ¿vale? Pero esto es un recurso que ellos usan, es, me pongo el mismo nombre que te suene cercano para que tú te abras, pero no, 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 yo no estoy hablando de Kábala de toda la vida, aunque él es un rabino y esto es una extisión del judaísmo, que él se monta a su propio grupo, al que Madonna pertenece de manera fanática. Pero bueno, y por eso se abraza al líder, que este hombre ya está muerto. Los Beatles con meditación trascendental. Yo quería hacer una pregunta, que al final, como no se ve bien, ya no me ha salido, y era, ¿cuál no es una secta? ¿Esta no la ves? ¿Tiene pinta de secta? Aquí hay alguien famoso también, lo que pasa que por vosotros, bueno. Ay, no se ven, claro, claro, ni se ven, no, no, esto no es una secta. ¿Esto qué es? Esto es una serie. El cuento de la criada, ¿vale? Es la única de toda la transparencia, que no es una secta, porque este es un grupo, que habréis oído hablar de ellos, que son Nexium, bueno, no sé, es un grupo muy heavy, que yo creo que es de los poquitos que han encarcelado al líder, muy fuerte económicamente, aquí están señalando al hijo de un presidente de México, que captó y que, bueno, captó, yo creo que más como publicidad que como propio adepto, pero este grupo tuvo gente muy importante del grupo, muy potente, que afortunadamente salieron y se han hecho dos series, esta semana se ha estrenado la segunda parte, que os recomiendo muchísimo, porque como son muy egocéntricos los líderes, había un director de cine que grababa todo, y entonces ahora que han salido y se han vuelto críticos, han montado, por lo menos la primera serie estuvo muy bien, de wow, se llama, la segunda no la he empezado a ver, y es ver el proceso tanto de captación como de clic de un adepto y cómo ese adepto se le ocurrió para clic, 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 ayudar a otros a hacer también clic, que es lo más habitual, esos adeptos ayudan mucho a los que están dentro. Felipe González no creo que tenga ni idea de dónde está ni con quién está, ¿vale? Simplemente él está en un foro internacional por la paz mundial y está en un grupo que se llaman los MUM, no sé si habéis oído hablar de ellos, la iglesia de la unificación, y este hombre ha sido utilizado, a ti te hablan de ir a un congreso de la paz, vamos, digo yo, y pues mira que bien como expresidente, no sé, supongo que le pagarán y todo, o sea que estos son los mismos que estos, que es que el líder de este grupo ha muerto, se ha quedado la mujer, pero los hijos han puesto su chiringuito propio, este es muy escandaloso porque este, lo que veis ahí, no lo diferenciáis, pero es una corona de balas de oro y esta señora lleva un rifle de oro y esto es el fanatismo que han pillado con el armamento, es muy bestia. Cantinflas con gnósticos, este es Samuel Anwer, el líder de Gnosis, un grupo muy heavy que en los años 70, pues Cantinflas apoyó, yo creo que sigue sabiendo el qué, pero no lo malo qué, ¿vale? Como con muchos famosos, igual que los Beatles, tuvieron su etapa india y mística y guay, y John Lennon le hizo una canción a este señor rechazándolo porque había sido acusado de abuso sexual a niños, pero lo malo yo no sé por qué, se cae de abajo y sigue habiéndose a lo místico, además de meditación trascendental que es como se llama el grupo, que no es una técnica, es un grupo, Paul McCartney y David Lynch actualmente son, vamos, fieles y publicitarios de esta movida, sobre todo en Estados Unidos, llevándolos a las escuelas, que es un escándalo, pero bueno, y ya se ha amargado un ratito, ¿vale? No es tan fácil reconocer, el cuento de la criada es el único que no, pero no sé si sabéis, muy curioso, Elis Moss, que es la actriz principal, pertenece a Cienciología, esta chica que hay aquí al lado es Lea Rimini, os recomiendo muchísimo, Lea Rimini ha hecho una serie de, creo que son cinco temporadas, pero cada temporada cuatro o cinco exmiembros de Cienciología hablando de puntos diferentes, o sea, eso es indiscutible, es maravillosa la valentía que demostra, Lea Rimini entró muy jovencita, con 16 años, porque entró su madre, y Elisabeth Moss creo que también entró muy jovencita, pero ella sigue, y muchas veces la han confrontado, ¿no?, al, pero tú, en Cienciología, el cuento de la criada, Cienciología, y ella pues como, no, no, no lo ve, no lo ve, ¿vale? Otra cosa por la que yo pienso que no son tan fáciles de reconocer, os invitaría a que se entretuvierais a ver la página oficial del ministerio, donde se recogen y regulan las entidades religiosas, ¿lo veis? Búsqueda de entidades religiosas, ahora no sé si lo veis, porque es que está muy oscuro, pero ahí hay una lista, esta sale por defecto, ¿vale?, vosotros podéis hacer una búsqueda, pero en esta lista que sale aquí, os leo un poco en voz alta para que veáis, ¿vale?, judíos, musulmanes, mormones, testigos de Jehová, budistas, ortodoxos, Baha'i, confesiones nativas paganas, hinduistas y cienciología, eso es lo que sale por defecto, que ya sabemos que está ahí dentro, o sea, son entidades religiosas, cienciología en España es una religión, aquí regulada desde el año noventa y poco, ¿vale?, por si os ocurre decir que es una secta. Vale, siguiendo la antroposofía, a ver, es que esto de eso no es, a mí no me gusta contestar lo primero porque me voy a buscar un problema, francamente, y segundo porque no es la manera, o sea, hay que saber que una secta es una secta no porque alguien te lo dice, sino porque eres capaz de verlo, valorarlo, o sea, decir, que después de esta charla, decir, mira, ya me queda claro, tengo que ver esto, esto, esto. Antroposofía, además que de antroposofía es decir poco, hay mucho que se despliega a partir de antroposofía, pero vamos, las escuelas Waldorf y todo esto tienen su tela, no voy a decir que no. Siguiendo con el mito de se reconocen fácilmente, ¿no?, pues, autores que siempre os referiré, ¿no?, la mayoría de las personas que se unen a una secta creen que se unen a un grupo bueno, moral y saludable, ¿vale?, esto son estudios que se han hecho a exadeptos, es decir, tú cuando entraste, ¿tú qué viste?, yo entré y vi un cartelito tan chulo como este en busca de la felicidad de Aristóteles a Borges, conócete a ti mismo, ¿qué tiene de malo?, pues, a lo mejor, pues, los colores y esos no son lo que más os gusta, pero no tiene de malo, ¿no?, ¿la identificaríais?, estos los suelen colgar, además, son listos, tú sí porque sabes quién son, pero, sí, pero estos son, estos me los encontré yo en la facultad y menos mal que me advirtieron, porque, claro, un cartelito de, en aquella época, además de Jung, que yo sabía que era psicólogo, no sabía nada más, tampoco, no sabía nada, ¿eh?, era de primero, y hacían una conferencia gratuita y una compañera de piso me advirtió, me dijo, cuidado, que son estos, y aquí ya como que de golpe habéis hecho así con la mirada, es decir, aquí ya los reconocéis, que también es muy prejuicioso, pero bueno, os doy la razón que asustan más y se reconocen, pero nunca se van a presentar así. Vale, vamos con el siguiente mito, el siguiente mito es que todas las sectas suelen ser religiosas y satánicas, y ahí nos quedamos, ¿no?, conocemos de diferentes religiones, pero siempre está como el aloese de religión, entonces yo os digo que hay sectas, todas estas son sectas, esa no la veis bien, pero bueno, esta viene a hablar de una empresa que hay por ahí, pirámide al que vente un producto milagroso con florecita, ahí la he puesto para abajo, la estructura empresarial ya es de por sí misma mala, como cualquier pseudoterapia, pues ya es una pseudoempresa, pero luego la influencia, vuelvo a lo mismo, no nos quedemos con lo de fuera, la manera de influir en la vida de las personas que captan es atroz, ¿vale?, este no sé si lo conoceréis, serán los raelianos, todo esto para deciros que hay sectas de corte político, de corte ufológico, filosóficas, su credo es la filosofía, que un poco Nueva Acrópolis va de eso, ¿no?, más de histórica, antropología, filosofía, comerciales y pseudocientíficas, por poner una tipificación, pero reducirlo a esto es una tontería, porque es que luego todas las mezclan, tú coges una y pura, pura, es decir, solo habla de política, no, al final también te habla de crecimiento personal y de mindfulness, ¿vale?, además suele entender hablar de aquello que se pone de moda, y esto dedicado a Emilio, las hay que hablan de religión al principio y de que te curan con milagros y luego se pasan al lado de la ciencia y ya te curan a través de las emociones, ¿no?, es como, y es la misma secta, pero ha cambiado el discurso porque atrae a otro tipo de gente y porque, bueno, porque ya a lo mejor, que luego sigue hablando de milagros, ¿eh?, al final, al final, al final, cuando ya ha colado todo, pero la presentación es más atractiva ahora en forma de psicólogo, que encima lo es, y de ciencia. Vale, un poquito, no sé si veis, hablaba antes con los compañeros, ¿no?, de políticas, las hay, y muy bestias, tanto de extrema izquierda como de extrema derecha, y no tienen que ir así, con esa pinta, ni mucho menos, pero son las movidas que tienen, y lo que me sorprende es que son muy poco conocidas, yo creo que porque son muy agresivas, y realmente ni siquiera los que nos metemos con ellos nos atrevemos mucho a meternos, porque es que son realmente peligrosas, ¿vale?, entonces, pero bueno, les comentaba antes a ellos que es muy curioso coger una de corte de derecha, de extrema derecha, y coger una de extrema izquierda, y es que hasta visualmente son iguales, hablan igual, se expresan igual, hacen una publicidad muy parecida, se odian entre ellos, y sin embargo, es como un huevo blanco y un huevo marrón, hombre, pues muchas diferencias no hay, ¿no?, a ti te va más el negro, a esto les va más el marrón, pero es increíble lo que llegan a parecerse. Y luego, se he puesto aquí, no sé si se ve bien, esto es un mara, es las pandillas que hay muchas veces, espera, ya no sé dónde tengo que pasar, aquí, ¿vale?, tampoco se ve, bueno, muchas veces el tema de las bandas latinas, además, claro, como sobresale mucho el delito, y sobresale tanto que cuando hay un delito, los cogen, los encancelan, los detienen, y poco más, ¿no?, y vemos constantemente en televisión esto de las bandas, pero no vemos la parte que yo os explico de que, ¿por qué son una secta?, porque se estructuran igual y porque influyen igual en los chicos jóvenes que suelen captar. Yo os he traído este libro, es una maravilla, Reyes Latinos, 2000, si no me acuerdo mal, 2005, creo que es. Fijaros, este anuncio, esta noticia nos habla de que el capo de los Latin King es catalán y fue colorado por su líder mundial. En los Latin hay un líder mundial y viene hasta Cataluña a coronar al que era catalán, la reina de las Queen, durante mucho tiempo también era una chica catalana tirando para clase media-alta. Ahora ella se dedica a salido y se dedica a denunciar, a advertir, a hacer iniciativas con chicos jóvenes que son más vulnerables, pero lo digo porque no son solamente pobres y emigrantes, y yo he tenido latins polacos, he tenido latins árabes, y es como, pero vamos a ver, Laura, no me cuadras nada con la imagen que yo tengo de la tele, y es que no tiene nada que ver, y por eso al final acabamos viendo muy claramente la estructura sectaria. Aquí son muy jerárquicos, tienen muy claro qué hace cada uno, tienen nombres para todo, esto es una ficha, él en el libro pone un material que nadie conoce, y esto es la ficha que tú cuando te haces King, te hacen como el canal de la biblioteca, tú tienes una ficha de latín con tu foto, es una foto de un niño, tu nombre y tus características, esto es un acta de las reuniones, donde se habla de todo lo que se ha dicho en esa reunión, que no penses que solo beben y hacen cosas de fumar, no, 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 tienen sus actas y aquí están hablando además de que van a ir a una quedada en Barcelona y que tienen que sacar dinero de la tesorería, porque tienen tesorería, porque en las reuniones cobran 5 euros como mínimo, para ayudar a los hermanos, y esto de aquí para mí fue muy llamativo conocerlo, porque esto es lo que los latín llaman la Biblia de los latín, esto es un escrito que ellos consideran lo más sagrado, lo más importante que es el ideario de los latín, que alucinas con lo que lees, pero lo que más alucinas es que los chavales lo memorizan, entonces es como no te sabes los huesos, pero te aprendes la Biblia de los latín, y se lo aprenden, vamos que se lo aprenden, porque en los latín hay un tema físico importante, amenazante, que convence mucho. El tema de la violencia está muy presente en las sectas, más específicamente o menos específicamente, pero también está muy presente. Vale, y ya por último, para hablar un poco de temas que me han llamado la atención, me preguntaba antes Emilio, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Pues fíjate, no te lo he dicho, pues lo voy a decir en la charla. Porque lo que más se flipa ha sido esta semana con este documental. Yo no conocía para nada este grupo, os lo recomiendo muchísimo, se llama Organs Inc., es una tía que salió en las charlas TED, no os lo perdáis, hablando de que lo mejor del mundo son los orgasmos, y que todo te lo sustituye a un buen orgasmo, y entonces ella lo que hace es orgasmómetros, gente que produce orgasmos a otra gente. El grupo que se ha montado no tiene desperdicio, os veis el documental y alucinaréis. Porque lo que me gusta mucho del documental es cómo se ve el proceso de manipulación, de abuso y de abuso físico y sexual y de humillación que sufren muchas personas a las que captó esta mujer. Este ya os digo, lo he pillado esta semana, me queda muerta, digo ya la liturgia es orgasmos, placer y sexo. Este es el que os decía antes de Nexium, es la serie de The Bow, él era simplemente un coach de predecimiento personal, de meditación, no sé, de habilidades personales, captó a muchísimos famosos, captó, hay otro documental, pues aquí también me hace ilusión decirlo, ¿os acordáis de Dinastía? Pues la rubia de Dinastía fue a este grupo con su hija y ella se escoscó, ella no le moló nada lo que vio y la hija se quedó. Y lo que ha vivido esta mujer con su hija, que está a un punto de entrar en la cárcel, han hecho también otro documental bastante interesante. Y luego mi héroe, Bikram, este hombre tiene una jeta que no se le acaba. Este documental también está en Netflix, es un señor que como veis aquí está subido a una tía, esto es muy espectacular, tiene su truco físico, pero mola, mola. El tío está subido en la cadera de una chica que está totalmente doblada y él lo que se dedica es a hacer yoga a 40 grados, ahí es nada. Clases de 50 y 100 personas y todos a 40 grados a ponernos a hacer yoga. Es muy bueno ver el documental porque el tío está subido, por eso lo ponen, ese dibujito tiene sentido, no sé cómo lo hace, él se sube muy arriba para ver a todos los alumnos y aquí tiene un chorro de aire acondicionado, es que lo más grande, es lo más grande. Este tío tuvo que salir de América por muchos problemas y veréis que el documental acaba diciendo que está fincado en Barcelona, o sea que no lo tenemos muy lejitos. Vale, vamos con más mitos, que yo no sé, me da miedo el tiempo porque si no acabamos, pues bueno, al mito que lleguemos, ¿vale? Adeptos son ingenuos y tontos, esto hay que desmontarlo por el bien de los adeptos que han sido adeptos y de los que podemos ser adeptos, esto no es verdad. No sé si conocéis a Jim Henson, también me hace ilusión decirlo aquí, Jim Henson no se sabe a ciencia cierta, pero él se crió en la iglesia del Cristo científico, que es una iglesia que tiene un Cristo muy científico y hace él por ti todo lo que la ciencia no hace, que es, tú tienes que rezar, a ti te pasa algo, no vayas al médico, tú reza y si él te cura, bien, y si no, pues también. Esto es muy sencillo, pero machacado, es una ideología muy feroz que ellos creen, es el Cristo y el rezo el que te cura y dicen que Jim Henson se salió cuando él era mayor, se salió, se dejó a su familia, se alejó, se hizo famoso, se metió en su mundo, pero la realidad que es un hombre que se murió de una neumonía, de una manía tratada muy tarde, todo hace pensar que posiblemente sus creencias todavía entrarán en contradicción de ir al médico, una neumonía no tiene uno por qué morirse en el siglo XX, que es cuando murió él, tampoco, no se sabe a ciencia cierta, pero bueno, yo lo pongo ahí, Steve Jobs creo que todos os sabéis esta anécdotita y también sabéis que tonto no era, porfa, lo que pasa que todos nos morimos de miedo cuando nos hablan de que tenemos un cáncer y que bien que nos digan, pues es muy fácil curarlo, el problema es que te venden el rollo. Y luego el Luke Montaigne, este señor tiene un premio Nobel, que yo no lo entenderé nunca, pero tiene un premio Nobel porque entre otras cosas fue precursor de una prueba del VIH y bueno, no sé qué le ha pasado, que ahora es el gran defensor de la homeopatía, nada menos. ¿Ha muerto? ¿Ah, sí? Bueno, me sabe mal, esto tampoco arregla nada, pero bueno, vale, lo que sí que apelamos a su inteligencia, no sabemos qué le ha pasado, pero bueno. Sobre lo de ingenuos, tontos e ingenuos, mirad, a Carmen Almendros y su equipo hizo un estudio muy interesante sobre los motivos de vinculación de una secta, vale, fijaros, ellos ven que no hay problemas psicológicos, ni sociales, ni familiares previos. Es verdad que Carmen dice, bueno, pero los resultados son que no hay que generalizarlos porque hay otras investigaciones que nos dicen que sí. Pero me resulta muy interesante lo que dice también Steve Hassan, dice, las personas que habían recibido atención psicológica pebria tendían a estar menos en el grupo porque encuentran difícil adaptarse a las demandas del grupo o porque los grupos sectarios no están interesados en mantenerse en compromiso con ellos. Mirad, yo llevo muchos, muchos años dedicada y en el centro donde yo estaba hacíamos investigación. Estaban desde el año 74 en Barcelona, era el centro. Teníamos una media de unos 150 pacientes al año, no es una media mala. Desde el año 74 lo que yo vi y me escandalizaba en los últimos años era más de la mitad tenían estudios universitarios, ningún poco porcentaje en familias desestructuradas. Edades entre los 30, 40, 50 años. También es verdad que es cuando venían a demandarte, no es lo mismo cuando entras que cuando te mandan ayuda. A mí sí que veías una evolución, en los años 80 sí que había mucha población, incluso en alfabeta, en ciertos grupos de tipo religioso radical, de videntes, no sé si os acordaréis, pero en los 80, primeros de los 90 había una movida con gente que, el palmar de Troya y las visiones y las estigmas, pero eso no es muy rentable, porque tampoco es que hay tantos, tampoco dan tanto dinero, lo que es muy rentable es el adepto inteligente, el adepto bien colocado y el adepto que sabe hablar bien. Y eso es lo que busca la secta y lo tengo muy claro porque lo he visto delante de mí a todas horas. El adepto no lo minusvaloremos porque no es verdad. De hecho hay una cosa que les pasa y es que cuando salen, tienen una época muy mala de ellos mismos, con ellos mismos son como nosotros con ellos, ¿sabéis? Es como, pero yo estoy tonto, pero yo, pero, y se enfadan y se enfadan con ellos mismos muchas veces, ¿no? Sobre todo lo que hablábamos antes, el adepto que ha entrado mayor, el que ha tenido una vida, una estructura, una manera de pensar y pum, va de golpe descaptado y adoctrinado en algo que incluso a veces yo he tenido gente flipante, o sea, de atea, atea, atea y acaba rezando rodilla de caminando y es como, pero bueno, pues estos si salen, luego pues es más fácil que contrasten y se sorprenden de su propio cambio y de lo que han podido llegar a pensar, creer y hacer. Vale, este, aquí, cinco, otro gran mito, las familias están desestructuradas, los estudios no han encontrado una relación causal entre factor familia y la vinculación a estos grupos, otros expertos avalan que la mayoría de los miembros provienen de familias normales, o sea, ya es lo que os decía, yo quería un poco apoyarme también en los datos. Como dato curioso, en el centro donde yo trabajaba antes, éramos un centro de público, de servicio público, la gente venía por derivación médica y ahí había de todo, pero yo ahora soy privada, me gano la vida con esto y la gente que me viene a mí se tiene que poder permitir, un psicólogo, quiero decir, ya no estamos hablando de gente marginal, gente desestructurada, gente que no y vivo de esto, o sea, que no es cierto y sobre todo me gusta romper un poco este mito porque no sabéis cómo están las familias cuando, claro, es que todos me vienen diciendo pero ¿qué he hecho? Yo le he dado educación, tengo muchas familias de educación privilegiada, de ningún problema, ni drogas, ni nada, de nada, de nada, chicos estudiosos, chicos, eso sí, te dicen muchas veces como impetuosos, trabajadores, inquietos, con ganas de buscar, encontrar, eso sí, pero no me digáis que es una característica negativa, lo que pasa que sí, como hablábamos antes, es verdad que hay ciertos factores de vulnerabilidad que te pueden hacer más vulnerable a encontrarte esa persona, que tenemos que centrarnos en que aquí el problema está, en esa persona que entra, te manipula, te extorsiona y hace lo que sea, porque además ellos saben que es una cuestión de ver mucha gente porque ahí son muy famosos los grupos que hacen reuniones de 100 personas de golpe, pues es que bien, porque primero 100 hace mucho ambiente y luego si se me queda uno o dos ya va bien porque luego el trabajo más importante es lo que me va a traer esa gente, bueno, lo de la familia sobre todo lo resaltaba por eso, por las propias familias también. Otro gran mito, ¿vale? Es, oye, el que entra ahí es porque le da la gana, mira, os presento a Steve Hassan, Steve Hassan es quizás uno de los referentes más importantes a nivel mundial, él estuvo en la secta de los MOOC, que os he dicho antes, escribió este libro fácil de encontrar en la red, es interesante, un poco viejo, es muy viejo, pero bueno, no queda obsoleto y es lo que nos cuenta su propia experiencia en los MOOC y viene muy al pelo de entrar voluntariamente porque él es uno de las personas que yo veo que más se empeña en decir, no hay voluntad si hay engaño desde el primer minuto y lleva toda la razón. Si yo no sé dónde voy desde el primer minuto, ¿qué voluntad estoy teniendo? Ninguna. Y él te cuenta que cuando él estaba en la universidad, lo dejó la novia, estaba así un poco pachucho, estaba en una cafetería y de golpe se le acercaron tres chicas maravillosas, monísimas, ¿qué te pasa? No sé qué, no sé cuánto, ay, estás, pues vente, vente con nosotros que somos un grupo muy guay que hacemos trabajos para la comunidad, los americanos son muy así y hacemos salidas, excursiones y él dice que les dijo, pero no sois religiosos, ¿no? No, 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 nosotros religiosos, no, 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 o sea, negado directamente y luego a la iglesia de la unificación en la que estuvo bastantes años, él sufrió una desprogramación, lo cual tampoco es muy aconsejable y luego se licenció como psicólogo, se hizo experto en atención a personas y a familias y bueno, ya os digo que actualmente es un referente. Seguimos con el mito de entrar voluntariamente, de paso ya os presento Invictus, el grupo del que estoy tirando todo el rato de investigación muy importante, ¿vale? Esto es sacado de la investigación que os he puesto antes, motivos de vinculación, es una muestra de 101 hexade adeptos a los que se les preguntan cuál creen ellos que fue el factor más importante para vincularse y la mayoría te dicen que es el engaño y el comportamiento persuasivo del grupo, desde que yo fui allí y casi no me pude ir sin dar mi teléfono, no sabía cómo despegármelo y además es que me presentaron una cosa tan maravillosa, tan guay, todo era muy guay, sí que te dicen que a veces es como bueno, lo ves un poco exagerado, pero es tan impactante, entonces los hexadectos son los primeros que te dicen, ojo que el engaño es muy 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 grande, que a mí me engañaron mucho. Otro mito, esto me lo presentan sobre todo mucho las familias, que cuando les dices lo que hay que trabajar se vienen abajo, porque ni es fácil, ni es rápido, ni muy costoso el trabajo con las familias, porque además todas te quieren traer aquí al adepto, te lo traigo tú, le hablas que a mí me has convencido, lo convences a él, no, 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 o sea es un trabajo muy distinto, tampoco voy a profundizar mucho ahora, pero siempre me suelen decir déjalo, déjalo, hay que respetarlo, ¿no? Él es lo que cree, es lo que le gusta, es lo que... Mirar la pregunta que hizo Almendros en esta investigación fue a los hexadectos que os decía, cuál creía que debería ser la postura de los familiares. Son adeptos que han salido y que les pregunten, ¿tu familia qué crees que tendría que haber hecho? Y fijaros lo que contestan, implicación activa para que reconsidere su pertenencia o implicación haciendo lo que haga falta para que abandone el grupo, como si me tienen que secuestrar, ¿vale? O sea, un 70% te está diciendo que hagas lo que sea, incluso me hace mucha gracia, reconsidere su pertenencia, como si tú pudieras decirle al adepto, que luego ellos te lo dicen, a ti yo podría haberte ido y haberte dicho, oye, tú sabes dónde estás, y te dicen, no, pero tendrías que intentar algo. No sé el qué, no te saben tampoco decir mucho el qué, pero sí que por favor, porque después de lo que he vivido, alguien me tiene que ayudar, ¿vale? Y esto yo lo resalto mucho para que las familias trabajen adecuadamente. Siguiente mito, este un poco más poliquimitillo a lo mejor, ¿no? Esto es como, pero es que esta gente no piensa, si pensaran y razonaran, lo dejarían, si es que está más claro que el agua. Y no conocía a este hombre y me gusta mucho esta frase, dice, la idea de que la gente abandona sus creencias irracionales ante la solidez de la evidencia presentada ante ella es en sí misma una creencia irracional, no apoyada por la evidencia. Totalmente cierto, me ha encantado. No me he leído el libro, esto lo he encontrado hace poco, así que soy muy sincera, voy a ir a por él, porque lo que sí que hay mucha evidencia, y los que estáis aquí la conocéis de sobra, es sobre estudios de cómo funciona el coco, de nuestros sesgos cognitivos, de nuestra manera irracional de ser dentro de los racionales que somos. Sobre esto hay escrito para aburrir, pero luego hay que llevarlo a un terreno práctico y entenderlo. Mirar, este hombre es Leo Festinger, es como yo creo que es el primero que empezó a investigar el tema de las sectas, yo creo que de manera muy casual. Él, en este libro, que es una maravilla, Cuando la profecía falla, es un estudio que hizo, él lo que hizo es, había un grupo, no quiero mentiros, pero me lo estoy inventando un poco, un grupillo que cree que el mundo se va a acabar y tienen fecha puesta y pongamos que la tienen para Navidad. En verano, este hombre dice, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a infiltrarnos unos cuantos, vamos a ver qué hacen, qué piensan, cómo se desarrollan hasta que llegue el día del fin del mundo y luego vemos como todos dicen, joder, qué tontos hemos sido, ¿vale? Esta era su teoría, es decir, a ver luego cómo, porque el mundo no se va a acabar, digo yo. Total, que es muy interesante el libro porque te escribe literalmente las reuniones, lo que hablan, lo que piensan, puu, 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 cómo se va acercando el día, cómo se va acercando el día, cómo se van poniendo nerviosos, cómo ellos van cerrándose cuando se acerca la fecha, no quieren exponerse al público, a los medios, nada, todo muy hermético, todos muy asustados, los líderes con su trabajo y llega la fecha del fin del mundo, evidentemente aquí estamos, no fue, esto es el año, creo que en el año 57 y la sorpresa de Leo fue, no solo no dejaron de creer, sino que empezaron a salir en la tele, el mundo, el fin del mundo, el mundo, el mundo se va a acabar y es, no sé si recalcularon la fecha, que esto es muy típico, o dijeron que se habían muerto de una manera mística, energética, que también es muy típico, no lo recuerdo, ¿no? Pero lo que Leo Festinger vio es que no solo no dejaron de creer, sino que defendían más y daban más argumentos y se aferraban todavía más, evidentemente del grupo sí que hubo gente que lo abandonó, pero muy poca, no sé si fueron dos, tres personas de un grupo de veintipico, ¿vale? Es muy interesante. Este efecto, que se llamó disonancia, que se son incoherentes entre sí, producen un estado en la persona de disonancia que es muy incómodo, no nos gusta decir no somos tontos y espérate, porque ella también lo cree, en vez de decir a ver por qué es mentira, no, no, ella también lo cree, vete conmigo, ah, ¿tú también lo crees? Y nos juntamos y nos unimos y gritamos más, ¿no? Y deshacemos ese malestar de la disonancia. Vale. Otro mito, ha afectado a poca gente, hablábamos ahora también un poco de esto, es muy difícil medirlo, primero porque no te van a decir que están en una secta, segundo porque cuando salen tampoco lo dicen y porque es que es difícil de investigar. Las estimaciones que se han hecho, aquí hay dos investigaciones, la segunda es el centro donde yo trabajaba, se hizo un estudio sociológico en Cataluña muy interesante y a partir de lo que pasa en Cataluña podemos hacer una derivación de lo que pasa en el resto de España. Se estima que hay un 1% actualmente de la población que podría tener una problemática relacionada con las sectas. No es una enfermedad rara, de las que consideramos rara, el porcentaje de las enfermedades raras es muchísimo mayor. Este es un problema tan grande como puede ser la enfermedad mental grave, la esquizofrenia, creo que va por un porcentaje similar, ¿vale? Sin embargo, pues no creo que tengamos mucha conciencia de esto. Yo para este mito, que dices, claro, medirlo es muy difícil, yo os he traído una cosa interesante y que también creo que es buena que se conozca. Si no sabemos cuánta gente hay, vamos a ver cuántos grupos hay, ¿no? ¿Qué se sabe de esto? Mirad, es muy llamativo, a propósito de lo que os he puesto de nuestra listita de, perdón, de religiones, ¿vale? Hay un organismo francés que se llama Mibiludes. Mibiludes es una organización que pertenece al gobierno, no es del gobierno, o sea, con aval del gobierno creo que le están quitando el apoyo últimamente, lo que me parece muy grave, porque es una organización destinada a valorar los grupos que hay, que si son una secta y si lo son, por qué lo son y en qué condiciones lo son, sobre todo en términos de agresividad y peligrosidad para la gente. Ellos no quieren prohibir, quieren al menos informar, ¿vale? Ellos hicieron un listado, lo podéis consultar, se puede descargar en internet. En 1995 hicieron un listado, ya os digo, la definición que cogieron de grupo sobre todo, era cuán peligrosos y agresivos eran con sus adeptos. ¿Os acordáis de las consecuencias que se derivan de estar de un grupo, ¿no? De anulación de la personalidad, en este caso abuso psicológico, abuso económico, si todas estas se cumplían, pasabas a formar parte de la listita. Y fijaros, es que ahí no se ve. 172 organizaciones concluyeron que habían 172 organizaciones fuertes, las que nos vienen a la cabeza aquí a todos, ¿vale? Pero lo más peligroso, y os lo comentaba antes, no son, estas son evidentemente peligrosas, pero es que satélites que dice que son pequeñitas, de 50 personas o menos, que habían pillado, que esto no todo lo que pillan es lo que hay, 800. La estimación aquí en España es de 250 grupos potentes, grandes y de incontables pequeñitas. O sea, como contaba yo antes, la salita, el garaje que hay aquí abajo con el grupo de señoras que ven a la luna y abrazan los árboles. Y son cinco. Y están todas al son de una. Y eso es una secta, de poquitas, de cinco, nadie va a hablar de ellas, nadie pone nada en internet de ellas y a lo mejor hay cinco familias jorobadas por una sola persona. De estos hay para aburrir, no os lo podéis imaginar. Y son realmente peligrosos porque suelen ser muy bestias con las personas. Las anulan y mucho. Bueno, esta es la lista de menos de 50, menos de… no, esto es de 5 a 500, de 500 a 2.000 y aquí, aquí, de 2.000 a 100.000. Aquí está cienciología y aquí, no sé por qué, finalmente el número de testigos de Jehová se puede estimar de 130, como se les sale de los números. Lo que yo quería resaltaros es esta lista, la cogéis y vais poniendo los nombres en el buscador de religiones de España. Y bueno, yo no entiendo cómo los vecinos pueden considerar alguna secta y nosotros no. Este es mi disco duro. Ya he dejado de hacerlo porque me canso. Yo, todos los grupos que me han hablado por familiares o adeptos, pues yo mi carpetita y mi información porque siempre viene bien conocer un poco de qué va el grupo en caso de que pudieras intervenir en esa persona o también para calmar a la familia. Bueno, pues tengo 327 grupos, ¿vale? Y como os decía, aquí la cuestión es pequeños, grandes, que es más peligroso. Pues los peligrosos, o sea, los pequeños es que son incontrolables. Vale, mito, creo que es el penúltimo. Ya nos doy más la tabarra. Los líderes están como una cabra, están todos locos, ¿vale? Eso me lo dicen, tampoco es como una cabra. Sí, claro, si ves a este hombre, que sabéis quién es, ¿no? Es Manson. Pues sí, parece que está un poco para allá. Pero yo siempre digo que eso es como reducir mucho el problema. Es verdad que hay algunos líderes que han estado como chotas y de hecho, fijaros, en cuanto esa enfermedad mental despunta, el grupo se va a la porra porque aquí el señor se cargó a unas cuantas personas y se fue a la secta, donde siguió influyendo a la gente, no os lo perdáis, cuando ya era evidentemente un asesino peligroso. Pero bueno, es verdad que puede haber un deterioro psicótico, pero los mantiene poco. Puede haber brotes momentáneos que además les hagan hacer actos tremendos, como el templo del pueblo, que supongo conocéis, con un suicidio masivo de más de 900 personas. Al hombre se le fue un poquito la mano porque fue a verlo un congresista, ahí había una movida tremenda, las familias se presionaron, fue a verlo un congresista americano, muy bien, ahí la visita, música tal, pero el tío le dijo, oye, le habían pasado bajo mano papeles de que sácanos de aquí. Entonces, lo cuento muy rápido por el que no lo conozca, cuando el congresista con unos cuantos periodistas se iba a ir del sitio, en la Guayana francesa, James Jones, el líder del templo del pueblo, los mató, los acribilló a balazos y es como se acababa el cuento. Entonces, puso en marcha un asesinato por medio de suicidio masivo que le costó la vida a 300 niños y en total a casi más de 900 personas. Lo que fue muy astuto él, dos cosas, una, primero los niños, los murieron con cianuro, con un zúmito de cianuro, o sea, no puede haber una muerte más dolorosa y más terrible, pero tú imagínate que tú ves a tu hijo morir así, lo siguiente que quieres es morirte. O sea, creo que eso fue muy bien visto. Y segunda cosa, él se pegó un tiro, que es mucho más humanitario, ¿vale? ¿Loco, loco? No sé. Yo digo que del perfil del líder, que es capaz de arrastrar a mucha gente en ideas muy raras y muy peligrosas, podemos destacar ciertas cosas, ¿vale? Son autoritarios, egocéntricos, seductores, embaucadores, mentirosísimos, manipuladores, sin capacidad de empatía hacia el otro, pero sí con capacidad de experimentar emociones ellos. Su corazoncito sí que les duele y sí que se cabrean. Y luego lo que sí que se resalta muchas veces de los líderes es que puede haber un trastorno de personalidad narcisista o un trastorno de personalidad psicópata, pero no es lo mismo que psicótico. Es decir, no son personas delirantes, no son la típica imagen del loco que se cree que viene de Raticulín y algunos los hay, pero no, o sea, tienen muy bien puestos los pies en la tierra y diferencian mucho realidad de no realidad. Lo que pasa que sí que tienen normalmente, pues son muy melóganos, ellos son los mejores, vamos, siempre tienen cualidades maravillosas y los ha traído el mismísimo Dios. Eso empieza por una mentira en la que ellos son muy conscientes, lo que pasa que acaban creyéndosela, ¿no? Yo hay un perfil, el Hubar es increíble, si veis The Master, la película es maravillosa, un poco el director es que es un poco denso, pero The Master es una película que es el inicio de cienciología. La hace el que hace The Batman, el Joker, el Fénix, Joaquín Fénix, que por cierto estuvo en una secta de niños terrible, los niños de Dios, y el que hace de Hubar, que es que se parece una barbaridad, lo hace muy bien y ves cómo es un progreso de tengo una buena idea, soy un mal escritor de ciencia ficción, empiezo a influir en la gente, me invento un método, empiezo a influir, empiezo a ganar dinero y es, está muy bien, os la recomiendo para ver un poquito como el perfil del líder. Y ya me voy callando y digo, va, a mí esto no me pasaría, ¿vale? Que lo hemos hablado antes y es, a ver, si vamos con la inteligencia por delante, pues no, o sea, decir, a lo mejor un argumento tonto no te convence, pero si vamos con la emoción, si abrimos nuestro corazón, si abrimos nuestra confianza, nos puede venir un embaucador, un mentiroso y un engañador, que no va a empezar por el argumento más raro, no te va a empezar a hablar de la tierra es plana, te va a empezar a hablar de qué maravilloso eres, de qué problema, mirad, hay un, quiero resaltar, creo que algunos a lo mejor me conocéis por Tamayo, Tamayo está haciendo una labor que eso no tiene precio, porque está llegando a mucha gente joven que este tema es como, hablarles yo, les aburro como una ostra, pero es, se está infiltrando y está mostrando que eso tiene mucho más valor, lo que hay dentro pasa y por qué la gente llega a creer esas verdaderas. Y la última intervención que ha hecho o el último vídeo que ha colgado, o penúltimo, a mí es uno de los que más me gustan porque es su propia entrevista con el gurú de una secta de ayahuasca, ¿vale? No tiene desperdicio esa entrevista y tener en cuenta que, yo le digo a Carles, qué mal actor eres, tío, o sea, es que no pasas por sectario, o sea, no se le ve una persona vulnerable, él está muy aséptico, muy callado, cuenta un sueño, no sé si lo habéis visto, pero él le cuenta al gurú que ha tenido un sueño, que ha soñado con una teta muy grande, muy grande, muy grande, ya no le deja hablar el gurú, ya empieza pa, 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 y habla de madres, hijas de puta, que no le extraña, que la gente las mate, una cosa, quiero que veáis que el que no tiene un problema familiar es que ahí dentro acaba teniéndolo, es que es lo primero que tocan, porque es lo mejor, romper tu emoción hacia tu familia te produce dos cosas, un dolor tremendo y un aislamiento brutal, y van a por ello, van a por ello con un sueño de una teta, acaba hablándole, verlo, es escandaloso, de no me extraña que lo maten porque yo la hija de puta de tu madre, y un momento que le dice a Carlos eso, es como, Carlos, claro, él es su clave de no me afecta nada, pero imaginaos una persona que esté tocada, que esté mal, que su madre a lo mejor realmente tenga, se lo hunde esa ahí, de la miseria, dándole con esa autoridad además, que él, a ver, que yo creo que no está muy por Carlos, está muy, como va a cobrar, en esa entrevista no se le ve muy captadora al gurú, porque está además mirando el móvil y eso, y porque yo creo que Carlos no le entra, no se muestra demasiado receptivo a la maravilla del gurú, pero tiene un valor incalculable para que veáis qué es, cuál es el cebo de entrada, cuál es el canal, os ponía esto, fijaros, que los que somos boomers, yo no sé, pero nosotros no tenemos una imagen de Miguel Bosé como la que tienen los chicos jóvenes, yo recuerdo un Miguel Bosé que era la insignia del SIDA en España, yo que colaboré mucho con entidades del SIDA cuando yo estaba en la facultad, para mí, a mí Miguel Bosé no es una persona que me gusta especialmente su música, ni me va ni me viene, pero me parecía increíblemente valiente, como salía hablando de los enfermos, de sus amigos muertos, del contagio, de cómo se tenía que ir, y desde el año 92 en el que se dijo que se había muerto porque tenía SIDA, que salió ahí con su lacito, con Mercedes, mira, todos recordamos esta entrevista, tanto como la que luego le hizo Evole, pero desde el año 92, yo os he colocado ahí noticias, hasta el 2018, este tío ha sido uno de los que más ha recaudado para lo que él decía, ahí no lo veis, pero ahí pone, y juré que algún día haría algo para ayudar a conseguir un remedio, en este caso, la vacuna, esto es un vídeo que él habla, es una campaña publicitaria para recaudar fondos para la vacuna, o sea, y claro, los chicos jóvenes, a lo mejor que no lo conocen y ya lo ven directamente en la imagen de Evole, pues dicen, va, otro tonto a las 10, pero es que nosotros no digo ni listo ni tonto, pero no me digáis que no llama la atención qué ha pasado ahí, pues fijaros, yo tengo una teoría y es, si a este señor le han entrado emocionalmente, imaginaros, después de toda esta trayectoria, que a ti alguien te convenza de que todo eso es mentira, o sea, el trastoque emocional que debe de llevar, pues es brutal, no sé en qué podrá creer este hombre, pero es que haber dejado de creer eso le tiene que dar un coste emocional muy grande, entonces, ir con argumentos racionales, fijaros que a mí la entrevista de Jordi Evole realmente me parece extraordinaria, o sea, lo hace impecable, pero no para él, es impecable para que nosotros veamos un problema grave, para que tengamos una cierta prevención, pero para él fue lo peor, porque le produjo una disonancia, sobre todo imagino que después de publicada, de la que no tenía más remedio que defenderse, no puedes entrar en los argumentos, ¿qué hace? Le dice que sí, hay un momento que cuando le habla de esto, él se nota que se conmueve, que hay un momento ahí de tensión emocional, que se enfada, se le nota irritado, pero bueno, delante de una cámara que te va a ver toda España, pues este señor yo no creo que vuelva al lado de la luz, pero bueno. Y ya, a mí siempre me gusta llevar la frase de Mark Twain, qué fácil es hacer que la gente crea una mentira y qué difícil es deshacer el trabajo, luego de nuevo, impresión, lo difícil que es para uno mismo, ya los demás, no sé si llegaremos. Y último mito, a ver, pues eso, que esto no son sectas, esto son películas, esto son algunas películas muy buenas, otras no me gustan tanto, pero tenemos una imagen muy distorsionada por el cine y bueno, merece más la pena, si nos metemos en cine, meternos en documental real, que también hay maravillas, de todos modos son muy buenas películas. Gracias. Bueno, vamos a abrir el turno de preguntas, pero primero me pido yo el micro por hacer algunos comentarios que pueden ayudar un poco. El Mibiluts, que es la agencia que hemos comentado, se creó precisamente a instancias de la masacre que hubo en la Guyana francesa por el Templo del Sol. Una, de hecho, para desmontar del todo ya el tema de que los que entran en sectas es porque son tontos y demás, la secta del MIT, no recuerdo ahora el nombre del grupo, pero que se acabaron suicidando y que estaba compuesta por estudiantes del MIT. ¿El otro lado, las puertas del cielo? El Gate Heaven, las puertas del cielo, efectivamente, que acabó con un suicidio ritual también de la leche. Miguel Bosé, justamente parafraseando a Antonia, que no he estado hoy, y le enviamos un saludo desde aquí, justamente dijo, menos mal que no es el nivel Bosé de hace años el que está diciendo las tonterías que está diciendo ahora, porque entonces era el paradigma de la cultivación, de la presencia, del intelecto, del saber estar, etc. Menos mal que no es la misma persona. Y nada, por acá. Algo ha pasado. Hombre, ha vivido momentos bastante complicados y eso siempre es un detonante. Y bueno, ya para hacerte la pregunta, el tema de, has comentado así de pasada, que antes, en el pasado, para sacar a la gente de la secta se llegaba hasta secuestrar al adepto. Esto ya imagino que no se hace. Bueno, me gustaría que se hiciera menos de lo que se hace, pero me costa que se hace. Se sigue haciendo. Sí, en Estados Unidos. Hay un documental también que se llama The Programmer, de programación, que es el hombre que la inventó, Ted Patrick, es un señor que su hijo se metió, y su sobrino, y dijo, como no vio respuesta política, policía, no había manera de que le devolvieran al hijo. Pues dijo, pues ya voy yo. Lo secuestró, le... Y él generó como su método, un señor que no tiene estudios, y este documental The Programmer, lo comenté con Carles en el canal, es él, todavía está vivo, este señor. Este señor ha ido tres veces a la cárcel, como profesión de alto riesgo, claro, porque al principio, cuando lo secuestraban, pues muy bien, pero al final se ponen las pilas, las sectas, y entonces este señor era, no sé cómo lo llamaban, tenían un nombre para él, el diablo negro, porque es un señor negro. Y las sectas, en aquel entonces, estaban Hare Krishnas, y los niños de Dios, que eran, sobre todo los niños de Dios, mucha prostitución con los niños, muy bestia. En América hacían estragos, había muchísimas familias afectadas, entonces tiraron de este hombre, que era el único recurso, pero claro, las sectas dijeron a sus adeptos, eh, el diablo este tenéis que evitarlo, ¿cómo? Vosotros dejaros secuestrar, estar allí tres o cuatro días, decirle todo lo que quieras, o poner la mente en blanco, luego volvéis, lo denunciamos, y a la cárcel. Entonces, como método, pues no. Y al final el método era, ahí, en este documental que hace él, que se supone que lo hace en favor, él, yo creo que lo que no sabe es el montaje, porque luego el montaje está muy bien, hay gente que ha sufrido la desprogramación, uno con un problema psiquiátrico tremendo, y los otros, alegres algunos de haber salido gracias a él, y los otros, pues no, porque no salieron, y los trató con desprecio, con humillación, días y días encerrados, no dejándoles comer, bueno, gritándoles, no, 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 o sea, eso, yo creo que ahora no, pero, no tan bestia a lo mejor, pero sí que me consta que haya algún experto en Estados Unidos, previo pago carísimo, luego en Estados Unidos hay una cosa muy peculiar, no todos los estados, pero en algunos estados, pueden inhabilitar al hijo temporalmente, tres o cuatro días para que sufra una desprogramación, y si sale bien, pues perfecto, no tengo mucho conocimiento hasta qué punto pueden llegar a hacerlo, a mí me lo han pedido, y es como flipas aquí en España, ni de coña, vamos, y que tampoco me parece normal, o sea, que coger a un tío ahí, y hacer lo mismo que hace la secta, solo porque nosotros llevamos la razón, y somos la familia y lo queremos, le destrozamos el cerebro, y es, no, lo que se hace es intentar, yo con las familias lo que hacemos es intentar, yo les digo resumidamente para que lo intentáis, hay que volver a secuestrar al que te han secuestrado, pero emocionalmente, es decir, que vuelva a tener interés en su fila, el marido que vuelva a ponerle flores, a verla bonita, esa persona ha sido sacada de su mundo emocional y motivacional, pues atraerla de nuevo, porque ya entrará ella en conflicto con el grupo, ya se le hará difícil, ya se le hará imposible, ya lo que pasa, que eso es lo malo para las familias, que no, ni hoy, ni mañana, ni pasado, puede costarle un divorcio, puede costarle mucho dinero, y no sabemos hasta qué punto pueden llegar, lo único que podemos hacer, lo que yo les digo, es ayudar a desequilibrar antes, es decir, si ella tiene algo bueno, tiene alguien con quien hablar, tiene alguien con que al menos oírse, yo siempre le digo, no le digas que te han comido la cabeza, dile, ¿y tú por qué no comes eso? ¿y tú por qué no puedes hacer esto? Ah, y que piense en otro sitio que no sea el grupo, ¿vale? Hola, yo tenía un par de preguntas, una de ellas la has medio contestado ahora, que era, ¿cómo te acercas de manera diferente cuando el que te viene a pedir ayuda es un familiar, que una persona que ha sentido ese clic, y que viene a decir, oye, ayúdame porque me siento atrapado, o sea, quiero decir que, debe ser muy difícil, ¿no? que una persona hacía lo a ti. el adepto siempre me viene completamente convencido de que ha estado una secta, o muy, muy, muy convencido, solo que no se atreve a poner la palabra secta, ¿sabes? Es decir, ya consciente del dolor, te diría, consciente de la necesidad de irse, ¿no? Un poco como las mujeres maltratadas, yo lo comparo muchas veces, yo trabajo mucho con ellas, porque también son manipuladas psicológicamente, para recibir una torta, tienes que dejarte, que esto antes se decía mucho, es que, no, 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 es que está anulada, entonces esa persona viene a buscar, desde sabiendo que está mal, pero que necesita hacer algo, para eliminar esa anulación, el adepto te viene un poquito, ya más avanzado, ya es, no sé, gestionar todo lo que estoy pensando y viendo que he vivido, ¿no? Pero, algunos te dicen, sé que es una secta, otros te dicen, no sé, no sé, no sé qué pensar, y no quiero pensar que es una secta, porque es que, todos sus cimientos, todo su montaje de vida, y a lo mejor, yo que sé, imagínate, de 10, 15 años, se viene abajo, abajo, a veces, me viene, me pasa mucho, vienen, tienen una sesión, se van, vuelven, porque necesitan gestionar emocionalmente algo muy duro, y las familias es un tema muy distinto, la familia, además, me puedo encontrar gente, hay muchos perfiles, la familia beligerante, que quiere ir a pegarle el gurú y se acabó, la familia que no se atreve a hacer nada, la familia que no cree que se pueda hacer nada, pero yo, insisto, hay que generarle a él, es acercarle aquello a lo que él no se va a acercar, ¿no? es solamente que no pierda el ambiente familiar, ya es mucho, porque ya si se me queda aislado, ni te cuento, o sea, como me ha pasado, me pasó con un caso, que había sido, cuando él entró en el grupo, la familia, que eran un montón de hermanos, y sufrió lo que no estaba escrito, la madre, se quedó medio ciega, bueno, un horror, pero al final, la secta además lo que hizo, que eso lo hace mucho, cuando las cosas se complican, lo cambió, os pongo un ejemplo, si vivía en Cádiz, lo llevaron a Galicia, no es real, pero, quiero decir, puso una distancia brutal, y ahí, vale, 15 años, al cabo de 15 años, me llama un amigo, de él, diciéndome, oye Laura, porque es que este, está en un barco, subido, y ahí en el barco, pasa la vida, el grupito este, pero, una de las veces, que baja del barco, contacta con su amigo, y le pide ayuda, pero el amigo, dice, es que su familia, no quiere saber nada de él, y claro, este tío lleva en el barco, 15 años, me dice, ¿qué hacemos Laura? Bueno, pues vamos a intentar hablar con la familia, e intentar explicarle, que ahora es el momento de, la familia dijo que estaba muerto, y él se volvió a subir al barco, y eso fue muy triste, porque es que 15 años, imagínate que no sabía, ni que era un móvil, entonces, esos casos son pocos, también traigo aquí, lo más, lo que me acuerdo, claro. Y la otra pregunta, también la has mencionado ahora, es que, por lo que has comentado, de la captación, a uno miembro, y después la anulación, me recordaba mucho, al proceso que llevan, los maltratadores, pues eso, es el mismo perfil, el manipulador general, es un enamoramiento, al principio, es igual, de hecho, los psicólogos hablamos, a veces cuando me viene la familia, hay familias que me vienen, a lo mejor, al cabo de nada, un mes o dos, porque yo que sé, imagínate, que es un grupo de estos que conocemos, que te mueres, lo ponen en internet, y me vienen muy pronto, ¿cuál es el problema, cuando vienen tan pronto? que literalmente, están viviendo una luna de miel, y es, por mucho que tú hayas entrado en un grupo, que todos sabemos, que luego a lo mejor, te va a pegar, o te va a anular, o te va a dar, la entrada primera es, no, no, tú, las mejores, normalmente les dan un valor muy grande, en forma de, tú eres, me acuerdo una chica, en un grupo, madre mía, que era un invento, pero de arriba abajo, que le habían hecho una tarjeta, como gerente, y ponía gerente, ¿pero gerente de qué? Gerente, soy gerente en el grupo, y era una chorrada, o sea, era una vendedora de, de, inscripciones a ONG, muy fuerte, a lo que le pasó a esa chica, pero le habían dado, la gerencia del sitio, ¿no? Entonces, la habían subido, no tenía que estudiar, porque ella era muy inteligente, o sea, la trataban tan bien, que la familia no podía entrar, porque yo, y ahí les comparo, ¿no? Es como tú, el primer año de enamoramiento, no ves, que eso es una verruga, eso es un lunar, al año, y ya dicen, no, sí, eso es una verruga, pero es igual de guapo, ¿no? Ya vuelves, bajas un poquito, el problema es que las sectas no les dejan bajar, lo que ocurre, igual que en la mujer maltratada, es, si tú te sientes de menos, es porque tú te has portado mal, porque tú ya no estás a la altura, y al cabo de un tiempo, toda la responsabilidad, se vuelcan en ellos, y pasan a no conseguir, lo que la secta les había prometido, por culpa de ellos, o por culpa de la familia, que eso también les pasa muchas veces. Hola, ya que tratas tanto con pacientes, a la hora de dar el alta, luego haces un seguimiento para saber si hay recaídas, sea en el mismo grupo, sea en otros, te lo cuento, porque vamos, yo, la gente que he conocido, adecta a grupos de este estilo, sí que he visto a muchos que, que yo que sé, que te cuentan que se han metido en un grupo muy guay, que tal, que no sé qué, los ves al cabo del tiempo, te dicen, he dejado a esta gente porque era una panda de gilipollas, en cambio, ahora estoy en otro que es mucho mejor, tal, no sé qué, que van de oca a oca y tiro porque me toca, y luego un caso que conocí así más, más de cerca, que era de una persona, tiempo, hace tiempo, porque era una persona, de hecho, de los, de los que empezaron con Esquivada de Balaguer en el Opus Dei y demás, al cabo del tiempo, el hombre consiguió salirse porque ya no podía más con aquello, por supuesto, le hicieron el franquismo y demás, le hizo la vida imposible, pero el hombre, hasta que murió, estuvo dentro de lo que se podría considerar el catolicismo, pero claro, un catolicismo de aquella manera, no digamos, no podemos decir que era normativo, sí que estuvo recibiendo influencias, por así decirlo, de gente muy rara, y vamos, me acuerdo que, ya murió hace años, pero que su hijo nos decía, es que, con la edad que tiene, y el hombre se sigue, el hombre y su, y su mujer se sigue dejando la pasta para que vaya una mujer todas las semanas a comerse la cabeza, a darles charlas de, de cosas de lo, de lo más, de lo más extraño, ¿no? Es que antes lo hablaba con ellos, y es que salir, a veces se sale totalmente, y a veces no se sale de la manipulación y de la creencia inculcada, es decir, lo has dicho muy bien, me voy de estos, que estos son malos, pero estos son los buenos, en tema de pseudociencia, pasa un mogollón. y, pero entonces, no podríamos hablar de que si hay ciertos rasgos, de la gente, puede haber un cierto perfil, aunque todos tengamos vulnerabilidades. Es matizar, o sea, perfil no hay, hay rasgos que te hacen más vulnerable, y uno puede tener dos rasgos, tres rasgos, cuatro rasgos, cuatro más rasgos, perfil no me gusta, porque es que como que lo encerramos en una estructura, y el que cumple esa estructura muy bien, y el que no, no. Entonces, sin querer, estamos haciendo muy vulnerables a mucha gente que no va a entrar en esa estructura, es un poco como los diagnósticos, cuidado, porque a lo mejor no todo es tan encajable, pero sí que te doy la razón, factores de vulnerabilidad sí que hay, el ser idealista, el ser inconformista con lo establecido, el no tener habilidades sociales, el tener una familia desestructurada, todo eso te conforma, no tener, por ejemplo, no usar mucho el pensamiento escéptico, pues sí, podría considerarse una vulnerabilidad, pero no, puede haber una persona que tenga los nueve criterios, sin haber estado nunca en una secta, porque no se ha cruzado con ella, o porque no ha entrado en ella, porque no le ha tocado el timbre, la secta que a ella le hubiera captado, porque es que es importante el captador, pero rasgos de vulnerabilidad, claro que hay, y en esos rasgos de vulnerabilidad, es donde ves muchas veces gente que por una de una a otra, de otra a una, de una a otra, y aunque ya no esté ninguna secta, si él tiene ciertas creencias, pues no las abandona, yo trabajo muchas veces con gente que está en sectas muy radicales, cristianas, y yo no me meto en su cristianismo, no penséis que porque pasan por mí, dejan las ideas raras, yo eso soy súper respetuosa, cada uno que piense en libertad, en libertad, lo que le dé la gana, lo que tiene que estar es libre, y sentirse libre, y no sentirse condicionado, y no sentirse anulado, luego quieres creer, no me meto, es que no, yo no entro nunca en el tema de, hombre, sí que es, a lo mejor en temas de salud, un poco más, no puedo evitarlo, pero, pero no es la cuestión en terapia, de trabajar ese cambio tan general. Muy interesante, la verdad, me ha parecido, yo tengo un montón de preguntas, una de alguna manera la has respondido ahora, yo creo que el común denominador de toda la gente que se acerca a las sectas, eso en un momento determinado de su vida, es un daño emocional, un dolor emocional, que puede ser inducido endógenamente, porque tenga un perfil determinado, como dices tú, o puede que no, o puede que no. Es lo que te he dicho con Carlas, que me gusta mucho, Carlos no tenía ningún problema, iba a tomar un poquito de ayahuasca, ese perfil, así, y sales de la experiencia de ayahuasca, además de con la alucinación, con un problema, con tu madre, con tu padre, con todo el Cristo que se acerca, que llegas a casa y dices, aquí sois todos esos cabrones, ¿qué crees que te van a decir en casa? Puede ser la persona menos vulnerable del mundo y que en un momento determinado fallezca una persona, cualquier hecho, choque o exógeno, que te haga introducir en un, entrar en un periodo de déficit, digamos, emocional, o como lo llaméis psicológicamente. Bueno, mi pregunta es, ¿no es un poco sorprendente que en el mundo de la hiperracionalidad, y de la supertecnología, donde parece que hemos llegado a los límites mismos, de la racionalidad y de lo tecnológico, ¿no? No sé si has hecho referencia un poco a la evolución histórica, que hubiera estado bien verlo, si hay más sectas ahora que antes. Ah, no, no lo he hecho, pero... No es un poco paradójico, de alguna manera, esta, esta eclosión, ¿no? En tu carpeta, me parece que hablabas de trescientas y pico sectas, no sé si es en España, en el mundo, en Europa, ¿dónde está localizado? Esta es en España, mis carpetas, tiene que ver con gente que yo he trabajado. Es muchísimo, o sea, me parece una cosa realmente, ¿no te parece paradójico que cuando parece que hemos llegado a los confines de la racionalidad... Pero precisamente en esa frase estás poniendo el porqué, porque no es una cuestión racional, no es una cuestión de entender por qué la gente es irracional, es una cuestión de entender... pero si se hubiera mantenido de una manera constante, yo lo entendería más. Pero lo que me llama la atención... Sí que es constante. ...es que haya habido un crecimiento en los últimos 20, 30, 40, 50 años... No, yo no lo creo, ¿eh? O no, o es una cosa constante. Yo no lo creo, esto es un poco como los suicidios, ¿hay más suicidios ahora o se conocen más? Sí. ¿Las mujeres maltratadas? ¿Hay más mujeres maltratadas ahora o por suerte se conoce más, se denuncia más? Las sectas es un mundo que parece que existe desde hace 20 años. No, no es verdad. Nunca ha sido así. Pero ahora se conoce más, hay muchas más focos. Se estudia más. ¿Sabes que atrae mucho, es un tema que atrae mucho a los medios y parece que si los medios lo ponen, existe. Si no lo ponen, no existe. En los años 90 en televisión salían a todas horas temas en las sectas, temas sectas, sectas, sectas. Pepe Rodríguez, si os acordaréis, hay un programa de la 1 que es 80 M, sectas, os lo recomiendo, es la historia de las sectas en España, muy bien explicado, porque Piedro Piqueras abría el telediario diciendo, la secta de la cienciología, Interview, tiene unos documentales, unos artículos de investigación, pero largos, buenísimos. O sea, pero luego, después de los 90, hasta casi ahora, un silencio. Además, es eso, se oficializaron muchas de ellas que salían en la prensa y que estaban en juzgados y es un silencio. Y ahora, volvemos a oír hablar mucho, sobre todo, yo creo que la pandemia, con el tema de las más pseudocientíficas, esas es las que entran batallas más visuales, pero sigue habiendo mucha secta de milagros, de estigmatización. Y luego, una pregunta casi personal, no temes un poco por tu integridad, es decir, porque a mí me parece muy salvaje lo que estás contando. Pero yo tampoco, a ver, no sé. Perdona que te pregunto, si no quieres contestar, es una pregunta personal. Es lo que os digo, por ejemplo, con bandas, te da un poquito de cosa y eso, pero que yo tampoco voy contra ellos, fíjate que yo te diría que yo no soy partidaria ni de prohibirlas, porque es como empezamos en prohibir unas cosas, a ver si luego no vamos a saber poner todos los límites, y a mí prohibir. A mí, yo me empeño en que la gente tenga sus herramientas, sus habilidades, su visión clara y ellos que hagan lo que tengan que hacer, porque si no lo hacen de una manera, el que está mal y el que quiere delinquir, por decirlo de alguna manera, a ese no lo vamos a evitar, lo que podemos es anular su capacidad de acción y eso es lo que a mí me preocupa, a la gente a la que llega para mí el grupo, tampoco soy una persona que esté insultándoles ni metiéndome con ellos, ni a lo mejor me veo yo así como más suave respecto a ellos, pero no les tengo mucho, creo que tenga que tenerles miedo, no sé, no sé. mi pregunta es, ¿tú crees que la relación transferencial que se establece entre el paciente y el psicoanalista tiene rasgos sectarios? Porque yo soy víctima del psicoanálisis, lo digo así, soy una víctima de una terapia psicoanalítica y salí destrozado y yo echaba de menos la ayuda para liberarme de la dependencia que había generado y del cacao mental que te deja una terapia de estas, que es un desastre de absoluto, aparte de que el movimiento psicoanalítico en sí mismo es bastante sectario. Bueno, mira, dos cosas, hay que diferenciar, pseudociencia no siempre es secta y el psicoanálisis es una pseudociencia, muchos psicoanalistas pueden ser sectarios, muchísimos más no lo van a ser, pero van a ser pseudocientíficos, con lo cual, al ser pseudocientíficos están dando una mala solución a un problema real, a un problema de salud mental, le están metiendo más problemas y ya si encima, que no te cuento la de sectas que hay en nombre de psicólogos, eso es terrible porque es una relación muy personal, muy privada y que a todo el mundo le pasa desapercibida, la relación sectaria es mucho más fácil de establecer y mucho más destructiva porque evidentemente está haciendo efecto a una persona muy vulnerable y ya si es con una pseudociencia ni te cuento, pero yo por ejemplo que siempre explico, yo soy como psicóloga, parto del paradigma cognitivo-conductual, que es como el que tiene más aval científico, conozco psicólogos que dicen que son cognitivo-conductuales, que son muy pseudocientíficos y un poquito sectarios, a todos nos puede venir alguno que defiende a Hilder con besitos de amor, ¿no? Y es, defiende el mismo paradigma teóricamente, pero es muy pseudocientífico y a sectario no lo tengo tan claro, por mucho que mueve masas, porque para ser sectario tendría que ser estas estrategias y estas influencias conductuales las que tendrían que darse, que no digo que no se den, conozco muchos casos que sí y es muy terrible, la verdad. Hola, me gustaría saber cómo está la legislación al respecto, es decir, yo puedo montar mañana una secta y no me pasa nada. Y te puedes poner el título de psicóloga, que hasta que el colegio... Ah, bueno, pero bueno, a lo mejor ahí te metes en un lío, porque como psicóloga hace una mala praxis seguro que tiene una consecuencia. No ejerzo, pero puedo montar una secta y no me pasa nada, o sea, porque la ley no protege a incautos. A ver, hay un artículo en el Código Penal 515, creo que es, que dice que no se pueden usar técnicas de persuasión coercitiva para influir en la voluntad y criterio de una persona. Tipificado en el Código Penal se puede decir que está, incluso creo que hay algo en la Constitución. Aquí el cascabel al gato está en coge a la persona, llévala al juez, demuéstralo y que el juez además lo estime oportuno. Esa es la complicación real. Fíjate que yo la policía siempre la veo muy receptiva. Yo trabajo en Barcelona mucho con la unidad de Mossos de Escuadra específica de sectas y sé que hay en la policía y en la Guardia Civil y ellos, bueno, dentro de su cometido están muy receptivos a ayudar, pero su cometido es hay un delito fiscal, hay un delito sexual, hay un delito de intimidación violenta porque todo lo que es psicológico el policía no puede ir a detenerlo. Aún así, bueno, pues si tú lo denuncias luego lo puedes llevar al jugado y ahí los jueces, ahí es un mundo que nos perdemos porque al final lo que prevalece es la voluntariedad aparente del adepto y es como no hemos entendido nada, no hay voluntariedad aparente, hay manipulación evidente, pero es muy difícil de hacer valer jurídicamente, muy complicado. En el caso del maltrato con el que vemos muy claramente una asociación, el foco se pone en el maltratador más bien y en este caso estamos haciendo lo contrario. ¿Por qué sucede esto? Por la comprensión social, te recuerdo que también los que tenemos una edad antes no se ponían en el maltratador así como así, también hace poco hicieron en la sexta creo que un mini reportaje de cómo enfocaban los medios las noticias de las mujeres maltratadas y salía la gente diciendo algo le habrá hecho al marido y era como ahora nos parece muy escandaloso pero estaba muy aceptado, muy consentido, se hacía mucho humor también con la mujer maltratada, ha cambiado afortunadamente esa cultura y esa visión y creo que en las sectas vamos por ahí pero estamos todavía muy lejos, es mucho más fácil poner el foco en el adepto tonto que no preocuparnos por lo que ha sufrido y por qué está creyendo eso, creo que cada vez se va conociendo más pero... ¿Qué instrumentos hay hoy en día contra las sectas? ¿A nivel estatal, privado? ¿Contra las sectas? O sea, ¿contra el grupo? Digamos, ¿contra este tipo de maltrato o coerción? No sé, es que no hay nada, o sea, hay que, si a ti te ha pegado, pues lo denuncies, si te ha estafado, que lo demuestres, si te ha violado, yo conozco un gurú que a mí es que este caso me pone mala, ¿eh? No, no era de Castellón, es que hay un montón, luego es que es eso, tú te pones a mirar lo que hay a nivel de denuncias y alucinas, este señor, además, fijaros, fue denunciado por 12 mujeres, este señor tocaba los chakras sexuales dentro de su pseudoterapia, hay una reportera que incluso hay el documental, lo podéis ver, se hizo pasar por cliente y le tocó, vamos, el chacrita y el chagrón, que qué narices la reportera, de dejarse, para que hubiera una prueba de decir, mira, lo denunciaron 12 mujeres y Mercedes Mila, como era ella, lo confrontó en televisión, pero esto que haces de los chakras, de no sé qué, pues el juicio, el juez estimó que aquí aquellas señoras habían dejado tocar los chakras voluntariamente, porque él, además, lo decía, en su página web de hoy en día, lo subraya, te voy a tocar los chakras sexuales, luego no me denuncies, o sea, es como, no se entiende el maniqueo que hay psicológico para dejarte hacer cosas que luego, es que alucinas, hay uno ahora aquí en Madrid que está denunciado porque daba chupitos de semen para curar cualquier enfermedad y caramelos, luego ya hizo la versión caramelos que esto no había enterado yo, chicles y de todo con su semen porque es maravilloso, es un ser divino, está denunciado, creo que aún está en proceso y ya veremos lo que le pasa y ha arruinado a mucha gente ya no por dinero sino mentalmente, ha hecho mucho daño ese hombre, pero no, son los jueces los que tienen que tener esa educación psicológica y creo que es importante que deberían de recibirla, si no, pues las demás no podemos hacer nada. Hola Laura, gracias por la charla, yo te iba a preguntar, ya ha salido el tema, no de los perfiles pero sí de los parámetros de riesgo, pero te quiero hacer la pregunta porque yo creo que es un caso público y que todos hemos podido ver la evolución, supongo que conoces, aunque no sé, te has cruzado con David Saavedra, no sé si tienes algún vídeo con él, simplemente eso, él sí que habla de su tendencia a radicalizarse, él habla de todo esto y yo identifico todo lo que dice con lo que dices tú, con otras palabras porque no tiene formación específica, pero él sí habla de su tendencia, dices que he salido de un sitio y me metí en el feminismo y me metí como estaba. Fíjate, ahí sí que se ve un rasgo que sí que es verdad y de hecho lo iba a comentar antes, yo he visto muchos casos como el de él, de pasar, bueno, he tenido unos cuantos casos de pasar de la extrema derecha a la extrema izquierda, un poco por el proceso que él comentaba, estos son malos pero estos no, estos sí son buenos y lo que no abandonas no es el radicalismo, que sí que puede haber esa tendencia en esa persona, no quiere decir que todos los sectarios sean radicales, con David me pasa que él dice mucho que él se autoadoctrinó y esto lo dice como muy convencido y es como en el ideario puede pero si él estuvo perteneciendo a algún grupo en el que se sintió pertenecido y tal, no creo que fuera solamente una cuestión de lo que él había, él habla mucho de que hay que leer mucho, que sí, que hay que leer mucho, como un factor de protección, es uno, pero luego también es tan emocional, seguramente él quería a esa gente, confiaba en ellos, se lo pasaba de maravilla, todos estaban luchando por algo, todo eso es un componente emocional que no es tan fácil de tumbar con lo que él cree que lo tumbó, que es al final y que seguramente él sí que lo tumbó, es decir, voy a mirar, voy a leer, voy a ver y eso, pum, le despertó a él una, creo, por lo que he visto, lo he visto mucho, me he leído su libro, me gusta mucho y me gusta mucho la labor que está haciendo de concienciación, de como yo, veis como, una cosa que me gusta de él y que hay que tener en cuenta es que todos a él en su etapa nazi lo hubiéramos despreciado y vamos, ni agua, bueno, todos los que no seamos nazis, ¿no? Y es, fíjate, él ahora lo que es, no tiene nada que ver con lo que era, entonces, si no les damos una oportunidad desde la parte emocional, esta gente no se desradicaliza porque los odiamos, son malos, que malos, los yihadistas, malos, malos, muy malos, vamos, no me siento con un yihadista, que no digo que sean buenos, digo que es que este componente también puede girar y parte de ese giro está también en esa aceptación social de atraerlo emocionalmente, si no, ¿qué hago yo con una panda de gente que me odia? Y él es un buen ejemplo, ¿no? El cuerpo de él llama mucho la atención, debía de ser... Sobre todo porque se ha visto la evolución, quiero decir, no se ha hecho famoso ya cuando ha estado fuera de todo, sino que desde que expublicó el libro todavía ha tenido idas y vueltas y él mismo lo dice, pues yo me metí en el feminismo y me di cuenta de que de repente estaba tratando el feminismo como había tratado la extrema derecha, de una forma muy radicalizada, muy... Porque tiene que trabajar su radicalización, él sí que tiene que trabajar que todo se lo coge como muy a pecho y muy radical y da igual, o sea, es que como se meta en un tema de... Da igual, el mundo de Disney si lo lleva todo tan radicalmente, necesita una emoción ese chico para sentirse comprometido y útil y fuerte, esto es un... análisis con todo el perdón, es decir, que creo que ahí está parte de su problema, pero eso sí que es... Yo cada paciente, no tengo dos pacientes iguales de los que salen de las sectas, para nada, ¿no? Hay quien muy narcisista, otros que se sienten y nunca se han sentido bien, eso ya es una parte clínica personal de cada uno, pero otra cosa son los procesos que han sufrido de manipulación. Muchas gracias por la charla, ya han salido casi todas las preguntas, yo quería hacer una pregunta sobre qué hace que estés en una lista como la cienciología, por ejemplo, que he comentado, en unos países son secta, y aquí es una reelección, es muy fuerte. Y te daría igual estar en un blanquiloto con lo que veo, ¿no? No, pero es muy importante desde dónde lo está valorando, esta lista que os he puesto yo de mi biludes, está valorando el desfalco, la agresión, todo lo negativo que las personas comentan que les han hecho, y no una, esto no puede ser así, hay un estudio serio y formal, y en España solo tienes que tener unos estatutos que digan que tú eres un grupo con una serie de creencias y los presentes, pues mira alguien y hasta que cienciología lo intentó varias veces, no lo consiguió, pero la tercera lo consiguió, pero ¿qué le han pedido? Que sea una religión con estamentos o estatutos, y eso es lo que hace que un país lo vea de una manera y otra de otra. No, da igual. Hacen lo que quieren. No, no, claro. Hombre, a ver, lo que dices tú de que da igual que estén en una u otra, a ver, si en términos pragmáticos, no creo que, pues para esto, para decir, vamos a conocer, vamos a ver qué hacen unos, qué hacemos otros, en Alemania también funcionan las cosas de otra manera, y tiene que haber, busquemos un porqué y qué sentido tiene que le digan a alguien que es una secta, porque tampoco vale esto por el agravio personal y por qué me caéis mal, que hay detrás un estudio, lo podéis descargar, es muy interesante todo lo que Mibibludes ha hecho durante muchísimos años, que ya muchísimos años. Pues tenemos que ir cortando ya, lo siento, luego si quieres las altas y tal. Dos cosas, la primera que no se me olvide es que tenemos aquí revistas para repartir entre los que queráis, la segunda por dejar un toque de optimismo y responder también un tema en España, en el 80 o así, se empezó a intentar penalizar el tema de las sectas y acabó la cosa en un cajón porque resulta que hay un tal Opus Dei que tiene mucha fuerza aquí en España, sobre todo en el tema judicial y por lo que sea no les interesaba mucho mover el tema. Así que está en un cajón, eso y estamos intentando ahora que se... de hecho fue una política, Pilar Salarullana, siempre me gusta nombrarla, del PP, salía mucho en la tele, la que consiguió montar, que se hiciera valer una comisión interdisciplinar, que es lo que valdría mucho la pena de, no uno, varios expertos que digan que un grupo es un grupo, eso se montó en el año 86 o por ahí y duró seis meses por lo que dice Emilio, porque vamos a decir que una secta es una secta, sea la que sea, la del vecino o la nuestra. Y en fin, y también por eso, por acabar todo lo alto, mi biluz se está desmantelando, como ya ha dicho, porque justo en el gobierno francés han entrado grupos sectarios, hay amigos sectarios que no les gusta tampoco que les toquen mucho las narices. Así que con este toque de optimismo despedimos a Laura, aprovecho para decir que el mes que viene no habrá una hora estricta en el Paz, nos tomamos descanso vacacional. En enero comenzaremos con Ramón Negueras, luego tendremos a Beatriz, la nutricionista, Beatriz Calidad y más adelante, no recuerdo en qué mes, vendrá Carlos Tamayo a hablarnos también un poco del tema de sectas. Así que bueno, vamos a tener el tema. Gracias. 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 Gracias.